¿Qué es el modelo de equidad territorial? El modelo de equidad territorial es el mecanismo mediante el cual se realiza la asignación y distribución de recursos a los GAT para la provisión de bienes y servicios públicos. En el modelo de equidad territorial lo que busca es la equidad territorial y se basa en dos montos, lo cual está establecido en el COTAD. El monto A permanece estático y es el monto que recibía el GAT hasta el año 2010, mientras el monto B depende de los ingresos del presupuesto general del Estado. Aquí interviene el 10% de ingresos no permanentes y el 21% de ingresos permanentes, los cuales se reparten a los GAT de los tres niveles de gobierno. Para hacer esta distribución se consideran los criterios establecidos en la Constitución. Estos criterios son demográficos como la población y densidad poblacional, también criterios socioeconómicos como la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y criterios que dependen de la calidad y eficiencia en el GAT, como por ejemplo logros en el mejoramiento de la calidad de vida, también medida por las necesidades básicas insatisfechas. También tienes el esfuerzo fiscal, el esfuerzo administrativo y el cumplimiento de metas del Plan Local de Desarrollo y también del Plan Nacional de Desarrollo. Estos recursos se asignan de forma automática y oportuna a cada uno de los GAT en los tres niveles de gobierno. Cuando se realiza una transferencia de una nueva competencia a los GAT, esto implica que también esa transferencia lleva recursos. Para estimar el monto a transferir a los GAT, se realiza una comisión técnica de costeo de la competencia. En esta comisión la conforman representantes del Ejecutivo, como son Semplades, quien preside la comisión, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio Rector de la competencia a transferir. Y también intervienen tres representantes de los GAT, dependiendo del nivel de gobierno a quien se transfiere la competencia. En la comisión de costeo se determina, por un lado, el monto a distribuir y por otro lado, el mecanismo de la distribución. El monto a distribuir depende del informe del Ministerio de Finanzas que determina cuáles son los recursos que se han destinado a la competencia, así como también el informe del Ministerio Rector. Y en el mecanismo de distribución se realiza un estudio técnico donde se establece la fórmula a emplear para la asignación de los recursos a todos los GAT. Esta fórmula guarda la misma base conceptual que el modelo de equidad territorial. De esta forma, las transferencias se realizan con base a equidad a todos los GAT que reciben la competencia.